Quiero estar ciego para no poder mirarme Quiero estar mudo para en la noche no hablarme Quiero estar sordo para no poder escucharme Me gusta y poder tener corazón para poder amarme Quiero estar sobrio y poder tirarme a la vía de los recuerdos Donde jurabas amarme usando el cenicero La caja de un día yo te armé mirándome al espejo Prometiéndome no odiame, estoy volviéndome a llamar Y ya volví a colgar, no me sale a prestar más atención Dejo el tiempo pasar, sube y baja de emociones Yo ya no puedo frenar, vivo dentro del ascensor Y no me puedo acabar Si me voy a pasar, y si vuelven a cambiar Mirame bien a los ojos y no me vayas a soltar Y si me deja de amar, y si dejo de gustar Vuelvo a la misma noche de mierda que me tuve que tapar Quiero estar ciego para no poder mirarme Quiero estar mudo para en la noche no hablarme Quiero estar sordo para no poder escucharme Me gusta poder tener corazón para poder amarme Para poder amarme Para poder amarme No te... No te...